No, primeramente nunca ha habido ningún cruce. Lo que estamos haciendo es de mutuo acuerdo, posterior a una semana más, del homenaje que se le hace el pollo a la brasa. Entonces estamos pasándolo para el primer domingo de cada julio del año, a hacerle un homenaje a este plato tan importante y tan peruano como es el pollo a la brasa. Hay que resaltar también que el ceviche es otro plato importantísimo dentro de la gastronomía peruana. Entonces estamos haciendo un homenaje a estos dos platos del Perú. Ahora, se va a mantener el día nacional del ceviche, el 28 de junio, este lunes. Así es, y los convoco a todos los peruanos a que probemos este exquisito plato que es el ceviche. ¿Qué peruanos no comen un buen ceviche? ¿Has sido un retroceso por parte del ministerio ante esta aparente confrontación? No, no, lo que estamos haciendo los peruanos...